La primera fase es que quiero ser gitano, cuando vienes aquí, porque el gitano pasa esa cosa para nosotros muy exótica. Para nosotros brasileños el gitano es una cosa exótica, una cultura exótica, incluso mística. Esa forma libre que tienen en la vida, la expresividad que tienen, la facilidad que tienen ellos de incorporar otros lenguajes musicales y transformar y reciclar en su forma. Después tú te das cuenta que nunca vas a ser gitano, porque tú naciste en un ambiente gitano, tú eres tú mismo. Y ahí viene la primera frustración. Qué pena, yo nunca voy a ser un gitano, qué pena, no tengo esa fuerza y tal. Vale, la segunda etapa es quiero ser andaluz. ¿Por qué? Porque la Andalucía es Andalucía, ahí nació el flamenco. Después te das cuenta que no vas a ser andaluz, que no eres andaluz. Al final, en fin, lo que quiero decir, te das cuenta que tú tienes que ser tú mismo, pero tienes que pasar por esas etapas, pienso yo. Y todos los flamencos, por decir así, todos los flamencos que no son de España y que hacen flamenco y dedican sus vidas a flamenco, algún minuto de su vida ha pasado por esas etapas que dije yo. Y hoy en día me doy cuenta que la mejor forma que yo tengo de expresar flamenco es a través de mi música y de mi aportación. ¿No? 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 Música 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 Música